Con desechos electrónicos y utilizando energía renovable, alumnos de séptimo básico a cuarto medio de colegios de todo el país, construyeron un robot programado para mover objetos. Ese fue el objetivo del proyecto Desafío Solar 2016, en el que participaron 30 colegios, y cuya final, realizada en el frontis del Centro Cívico de las Condes, reunió a 16 establecimientos, todos los cuales presentaron creativos robots hechos por los propios alumnos. La iniciativa Desafío Solar parte por la búsqueda de desarrollar una experiencia de robótica, pero que fuera muy distinta a todo lo que ya se ha hecho y se hace actualmente en el mundo. Mira, me parece una buena instancia para reunir a todos los jóvenes que se encuentran en todos los colegios de la región pre-politiana, y de esta manera incentivar la creatividad a la hora de utilizar materiales reciclados para poder crear objetos nuevos a partir de materiales que no funcionaban. Este prototipo básicamente lo que hace es tomar residuos y llevarlos a otro destino, en la menor cantidad de tiempo. O sea, básicamente nuestro auto está reciclando. Para hacer estos robots, los alumnos utilizaron materiales como impresoras, televisores y otros aparatos en desuso, con lo que además aportan al reciclaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!